Llegué a una casa para dar un estimado y la yarda estaba bien alta, entonces le dije al cliente que pues iba a pagar extra porque la yarda estaba muy alta y entonces me dijo pero por qué tanto si solamente quiero que me cortes la yarda, yo le dije es que no lo han cortado por varias semanas y entonces me dijo si me haces un descuento yo te voy a dar el trabajo para que me lo hagas cada semana, le dije que sí entonces vine a la siguiente semana y encontré que la yarda ya la habían cortado y entonces le llamé y le dije que había venido para cortar la yarda y me dijo pues es que ya me lo hizo alguien más, alguien que me lo hizo más barato